La tarde del sábado 18 de julio, decenas de líderes adventistas hicieron el lanzamiento del Seminario de Enriquecimiento Espiritual. Las iglesias abrieron sus puertas para recibir a cientos de sus feligreses, quienes se beneficiaron con las ponencias acerca de la comunión con Cristo y la administración de los recursos económicos. El Señor Jesús hizo una declaración y dijo, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Los seres humanos somos seres espirituales y necesitamos satisfacer esa necesidad espiritual. Y este libro justamente busca eso, consolidar el hábito de buscar a Dios cada mañana. El seminario contiene 40 lecciones, que deben ser leídas durante 40 días consecutivos, lo que permitirá reafirmar la fe en Dios.